No hay nadie como tú No hay nadie con tu mente Solamente no te acepto Que yo sé que siempre Tienes todo en el mundo Tienes todo en el mundo Como no, no me adoran No te importa Aunque te entiendes Por la ciencia y el corazón No hay nadie como tú Tienes todo en el mundo Tienes todo en el mundo No hay nadie como tú Tienes todo en el mundo 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 No hay nadie con tu mente Solamente no te acepto Que yo sé que siempre Tienes todo en el mundo Tienes todo en el mundo No hay nadie como tú Llamando a tu mente Que yo sé que siempre Tienes todo en el mundo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!